la bandolera del ogro hispania la baliza vale si os dais cuenta una baliza para iluminar si tengo que ir a algún rescate vale aquí pulso y oxiometría vale en esta parte llevo una segunda baliza aquí yo otra segunda fijaos los grandes que son vale sistema mole para poder llevar cánulas agujas cualquier necesidad vale y si os dais cuenta que quitar en un momento dado me lo puedo quitar vale pero yo lo veo muy rápido a la hora de quitar y a la hora de poner la verdad que está muy bien vale pues espero que os haya gustado la bandolera del ogro hispania un saludo a todos acordaros suscribiros a vuestro canal y darle a la campanilla para que cuando hagamos más vídeos se os comunique un saludo y hasta pronto chao chau